Bienvenidos a Famerides, la sección histórico-cultural de TEC Televisión. El día de hoy presentamos el 28 de agosto, pero no de hoy sino del año 1604, ya que es en un día como hoy cuando Jacobo I, rey de Inglaterra, y Felipe III, rey de España, firman un acuerdo de paz perpetua que entre otras cosas pone fin a la piratería entre ambas naciones. En este acuerdo también, el rey de Inglaterra se compromete a no prestar su apoyo a la rebelión holandesa contra el dominio español, poniendo de este modo punto final a los enfrentamientos entre ambos países. Ahora, este acuerdo acabaría de inmediato con los corsarios, no así con los piratas, que a diferencia de los primeros, no se manejaban de acuerdo a supervisión o protección estatal. Sin embargo, luego de enfrentarse repetidas veces a los galeones artillados tanto del imperio español como del imperio inglés, terminarían cediendo paulatinamente hasta de igual forma desaparecer. Avanzamos desde entonces hasta el año 1891 en Chile, ya que es también en un día como hoy a las afueras de Valparaíso cuando se produce la Batalla de Plasilla, que pone fin a la Guerra Civil de 1891. La Guerra Civil de 1891, también conocido como la Revolución de 1891, fue un conflicto armado ocurrido en Chile entre los partidarios del Congreso Nacional, apoyado por la Marina, y los del presidente de la República, José Manuel Balmaceda, defendido por el ejército. El conflicto había comenzado porque el presidente Balmaceda había optado por nacionalizar el salitre, que era por aquel entonces la mayor riqueza de nuestra nación. Sin embargo, en aquel momento, la mayoría de las salitreras pertenecían a Thomas North, un inglés conocido como el Rey del Salitre, quien había comprado la mayoría de las mismas a peruanos y bolivianos que huían de la Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre. En ese contexto, él mismo se enriqueció a costa de la guerra y del ejército chileno, muriendo en la misma. Sin embargo, Balmaceda había optado por recuperar esa riqueza para Chile. Claramente, el Rey del Salitre no se quedaría con los brazos cruzados, y compraría a muchas personas, incluyendo a congresistas, para ir en contra de Balmaceda. También pagó prensa y otros medios para hacer toda una campaña de desprestigio al mismo, y de esta forma comenzar una guerra civil, que cobraría muchas vidas, incluso la del propio Balmaceda, que terminaría suicidándose. Avanzamos desde entonces hasta el año 1963 el Memorial de Lincoln en Washington DC, Estados Unidos, ya que es también en un día cómodo cuando el reverendo vapista Martin Luther King realiza el que es probablemente su discurso más conocido, frente a una multitud de 250.000 personas que protestaba en favor de los derechos de las personas de color. En este habla sobre la necesidad de cambiar el lugar de las penumbras y del desolado valle de la segregación al camino iluminado por el sol de la justicia racial, y añade en su célebre discurso, Tengo un sueño. Mi sueño es que un día esta nación resurja y, según el verdadero sentido de su credo, asentado en la evidente verdad de que todos los hombres han sido creados iguales. Mi sueño es que un día, en las amarillentas colinas de Georgia, los descendientes de los esclavos de otros tiempos y de sus antiguos propietarios se encuentren juntos sentados en la mesa de la fraternidad. Mi sueño es que también, un día en el estado de Mississippi, hoy atormentado por la violencia de la injusticia y de la opresión, se transforme en un oasis de paz y de justicia. Sus palabras resonarán tan fuertes que ni siquiera su asesinato cinco años más tarde podrán acallarlas, y él mismo se convertirá en un mártir por los derechos civiles de las personas de color. Y hasta que las efemerías del día de hoy, como siempre recordándoles que nos reencontramos mañana en este mismo horario por las pantallas de Tech Televisión. ¡Gracias!